Hola, soy Núria Marín y esto es Salseo Deportivo, madre mía, a la que se va a liar. Un deporte para practicar a diario. Un deporte para practicar a diario, sin duda el crossfit. El que te gustaría que se te diera bien. Me gustaría que se me diera bien patinar sobre hielo. Un deportista o una a la que admires. Admiro a todos aquellos deportistas que entrenan todos los días, pero a pesar de eso tienen que seguir trabajando porque no les pagan como un deportista de élite. Uno o una a la que te gustaría entrevistar. Me gustaría mucho entrevistar a Ana Peleteiro, me cae súper bien. La deportista con más estilo. La deportista con más estilo. Me gustan mucho las chicas de la selección española de fútbol femenino, tienen mucho rollo. El o la deportista con más salseo. Hombre, el deportista con más salseo sin duda es Gerard Piqué. Nadal o Federer. Federer. Messi o Cristiano. ¡Guau! Por admiración deportiva y de disciplina, a pesar de que como persona me cae un poco regular, Cristiano. ¿Piqué o Ramos? Piqué. Describe con una palabra las siguientes personalidades. Alexia Putellas. Sensata. Aetano Don Matí. Tenaz. Y Ana Peleteiro. Ejemplo. Gracias. Gracias. Gracias.